Hola, buenos días, bienvenidos al canal de youtube de farmacia morlan.com. En el día de hoy vamos a centrarnos en el laboratorio de Serderma y concretamente en una gama que es la de salises. En primer lugar os voy a enseñar un gel que es hidratante. Esta gama está enfocada a la gente que tiene piel acnéica con grasa o mixta. En primer lugar, este gel hidratante hace que se eliminen las impurezas, el exceso de sebo minimice y la cara se quede más matificada. Se suele dar tanto por el día como por la noche después de la limpieza que nosotros tenemos que tener para quitar esas impurezas y ese exceso de sebo. En segundo lugar, os voy a presentar otro producto que es igual pero en lugar de ser gel, es crema gel. La textura es más líquida y la verdad es que penetra muy bien en la piel, eliminando las impurezas y personalmente para mí es mejor porque yo lo utilizo y la verdad es que los resultados son magníficos. Tanto por el día como por la noche te lo puedes dar igual que el anterior y el exceso de sebo la verdad es que se nota. Se quita mucho, la piel se queda más matificada, con menos brillos, menos impurezas y la verdad es que es unos resultados magníficos. Para todos estos productos que estamos diciendo de la marca de Serderma, del laboratorio Serderma, también contamos con un pan dermatológico que hace que limpie esas impurezas antes de darnos la crema, hidratarnos la piel, primero hay que limpiarla, claro está. Entonces podemos utilizar este pan dermatológico que hace que frotándolo con las manos se produzca una espuma que luego la espuma la damos en la cara y hace que eliminemos ese exceso de sebo para luego hidratarlo con las dos cremas o crema gel que hemos explicado anteriormente. Y nada, la verdad es que este laboratorio es magnífico, tiene mucha demanda, hay ofertas muy buenas, la gente lo compra súper bien y los resultados con esta gama son muy buenos porque la verdad es que el exceso de sebo se elimina, las impurezas desaparecen y los brillos que son tan odiosos y que no nos gusta tanto, la verdad es que desaparecen y queda una piel muy matificada y muy buena. Y nada, esto es lo que os quería contar en el día de hoy, muchas gracias y un saludo.